Hoy madrugamos aquí para ver si podemos agarrar jaiva porque ayer estuvimos y sacamos pura chiquita. Ahí anda mi esposo, miren, preparando la trampa, ya aventó una. Está bien nublado, pero miren, allá se ve que viene el solecito, supuestamente hoy va a estar bien soleado, no va a llover. Allá están todas las rocas, miren, las piedras esas. Y acá está otro montón también. Hoy es el día que nos regresamos para casa. La primera del día, va a la cubeta. Ahí van, otras dos. Otras dos que acabamos de sacar ahorita y seguimos echándole. Uh, parece que una. A ver, ahorita vemos. Acaba de caer otra, miren. Wow. Grandota. Un saludo.